Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoinfo RD El día de hoy les voy a hablar de cual para mi es el mejor smartphone de gama alta del año 2017 Este video es una colaboración con algunos youtubers de latinoamerica Para llevarles lo mejor de nosotros a todos ustedes ¿Qué tal mi gente épica? Bienvenidos a su canal, yo soy épico Y este video es una colaboración con youtubers latinoamericanos unidos para Tecnoinfo RD El 2017 fue un año de revolución para los smartphones Con flagships como el iPhone X, el OnePlus 5T, Google Pixel 2 y Pixel 2 XL Samsung Galaxy S8 y la Samsung Note 8 Sin embargo si tengo que seleccionar un smartphone como el mejor teléfono inteligente del 2017 Para mi es el Google Pixel 2 XL Entre muchísimas cosas que podemos mencionar de este maravilloso teléfono Tenemos que en primer lugar incluir su cámara de 12.2 megapíxeles La cual tiene uno de los mejores ratings del 2017 E incluso ha sido considerada como la mejor cámara en un smartphone Sin dejar de mencionar que tiene la mejor cámara frontal para selfies que se ha visto hasta ahora Con 8 megapíxeles de resolución Dobles altavoces frontales lo cual da una mejor calidad y potencia de audio Ya sea para videojuegos o para simplemente ver videos en tu smartphone El lector de huellas más rápido que hayamos visto en un smartphone a la hora de desbloquearlo IP67 resistente a agua y polvo Con una nueva y más rápida manera de activar el Google Assistant que es el Squeeze Function Con un simple apertón puedes activar el Google Assistant El Google Pixel XL 2 viene con Android puro 8.0 Oreo optimizado para este teléfono Y como todos sabemos Google Deepline está trabajando bastante en lo que es inteligencia artificial Así que si de smartphone hablamos La mejor y más avanzada inteligencia artificial del 2017 Viene a través de Google y Google Assistant Por esta y muchas otras razones yo tengo que quedarme con el Google Pixel XL 2 Este 2017 hubo varios smartphones que pues cautivaron mi corazón Entre ellos obviamente está del lado de Apple quizá el iPhone 10 si tuvo sus cosas buenas Y también estuvo celulares como Galaxy Note 8, Galaxy S8 De pronto el OnePlus 5T que es un teléfono muy bueno La lista crece y más fabricantes estoy casi seguro que se van a ir incorporando Pero el reto de Tecnoinfo RD para nosotros en este día es Si te pudieses quedar con un solo teléfono y lo pudieses nombrar el teléfono de este año ¿Cuál sería? Así que yo me quedo con el iPhone 10 Así que muchas gracias por ver Ya pueden cerrar el video, no importa No, 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 no No, y en serio El teléfono que yo considero para estos 2017 es uno de los mejores Es el Alcatel Pixi Así es, por su rendimiento, por su gran calidad No, mentiras Es el Huawei Mate 10 Pro A ver, ¿por qué? Yo lo puedo resumir en 5 apartados que son muy puntuales Por lo cual yo considero, base a mi experiencia y lo que yo he probado El por qué yo lo considero un teléfono del año Número 1 Por su integración con la inteligencia artificial Es decir, es bien dicho de que tanto el Kirin Que fue construido y fue hecho para que la inteligencia artificial Y el Machine Learning fueran parte del día a día del usuario Es de reconocerles a ellos que han integrado ambas cosas, ambos mundos Y han creado esta unidad de procesamiento neuronal Que es la que hace que el usuario sienta más fluido el Android Y que no se te ponga más lento conforme pasa el tiempo Es aproximadamente un 25% más eficiente que la gama anterior Es decir, que la gama 9 Entonces, esto creo que es uno de los factores claves en el número 1 Para considerarlo un teléfono del año El rendimiento Número 2 Por su diseño bonito y su pantalla de 6 pulgadas a FullView HD Ahora bien, este incorpora esta nueva resolución Y este nuevo ratio de 18 a 9 Que es algo que ya se volvió tendencia para este año Y que va a seguir para los próximos años Así que hay que estar atentos con esto Porque ahora la resolución a 16 a 9 No es que sea parte del pasado Sin embargo, ahora la 18 a 9 Va a ser la innovación en los teléfonos venideros Además, la pantalla tiene pocos marcos Y cuenta con HDR10 y colores vívidos Algo que es bastante bueno para esta gama Número 3 Carga rápida y 4000 mAh de batería Es decir, es una batería bastante decente Para uno, la optimización que está haciendo Huawei Del lado del Machine Learning Y del lado de las aplicaciones Para que gaste menos batería Pero sumado a esto También tenemos una capa que no es tan gastona en batería Y tenemos 4000 mAh para una pantalla de 6 pulgadas Con un procesador que de verdad está siendo bastante eficiente Energéticamente hablando Es decir, al final lo que tenemos acá Es un teléfono cuya batería es correspondiente a su capacidad Esto es algo bastante bueno Algo que digamos a la gama Note se le ha escapado un poco Bueno, hay que decirlo Número 4 Doble cámara Leica Ahora bien Aquí en este apartado yo sé que muchos me van a decir No, pero mirar el Pixel es mejor Sí, probablemente sea mejor Y de hecho en números sí es mejor Y lo único que les puedo decir es lo siguiente Para el usuario Huawei Es tercera generación de cámaras Leica Es doble cámara Leica Con ópticas mejoradas Con ópticas que ahora siempre te van a permitir Captar mejores fotos con una luz bastante reducida Es decir, en estos lugares donde casi no hay luz Puede ser de noche, en una discoteca, en interiores, en exteriores Es decir, este celular te lo va a permitir hacer ¿Y por qué te lo permite hacer? Porque básicamente las ópticas Leica van orientadas hacia eso Y aún así, a pesar que tú estás tomando fotos a baja luz No estás perdiendo detalle Entonces esto es un gran plus para este teléfono Porque de verdad lo probamos Y honestamente nos dejó muy sorprendidos Por los resultados que puedes lograr Con la cámara de un teléfono Que está firmada por Leica, ¿no? Número 5 Lo puedes conectar a un televisor HDMI Y utilizarlo como una computadora O como un control O como pues las posibilidades son infinitas Pero básicamente Esto con un humilde cable HDMI De USB tipo C a HDMI Entonces esto nos ha sorprendido bastante Porque no necesitas comprar un dock El teléfono en sí mismo ya es capaz Y ya es potente para poder mover estas aplicaciones Y poderlas pasar a una pantalla un poco más grande, ¿no? En resumen Estas son las 5 cosas por las que yo considero Que el Huawei Mate 10 Pro Es el teléfono del año para nosotros Así que estén atentos Porque muchos me han preguntado Si va a llegar a los países de México De España, de Colombia, de Ecuador Y si en algunos va a llegar En otros como que han retrasado su lanzamiento Honestamente yo no tengo la última palabra Como ustedes saben Si alguien lo sabe Déjenlo aquí en los comentarios Dejo el reto para mis amigos de TecnoInfo O RD Para TCKT Para tecnología y más Épico TecnoTube Con quienes hemos hecho esta colaboración Yo soy Alejo Y ¡NOS FUEMOS! Bueno mi gente Si a mí me pusieran a escoger ¿Cuál es el mejor smartphone Del año 2017? Del año 2017 Yo tendría algunos parámetros Como son el diseño Los materiales de construcción Todo lo que es el área multimedia del mismo Y también cuál sería su hardware Y todos sus componentes Así como también todas sus prestaciones Es por esto que para mí El mejor smartphone del año 2017 Es el Galaxy Note 8 Porque ha demostrado estar muy bien construido Y ha demostrado que es uno de los mejores smartphones O el mejor smartphone de este año 2017 Estamos hablando de que este smartphone Tiene todo lo que se podría pretender tener En un smartphone de gama alta Tiene un sensor de huella de anquilares Así también como un sensor de iris Desbloqueo facial Y además de este Tiene el mejor hardware Que se pueda contar hoy en día Empezando por el Snapdragon 835 Con 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de memoria Además expandible hasta 2 TB Es por esto que para mí El mejor smartphone del año 2017 Es el Galaxy Note 8 Muy buenas amigos de YouTube En el video del día de hoy Les estaríamos hablando Cuál es para mí el mejor smartphone de 2017 Este video llega en colaboración Con varios YouTubers De tecnología de Latinoamérica Y en este video Yo les voy a hablar De lo que es el mejor smartphone de tecnología para mí Sin nada más que decir Bienvenidos Como dije en la intro El LG V30 es el mejor smartphone para mí En este nuevo 2017 Cuenta con las mejores características De Sony Dreamer Entre todos los teléfonos Como son 64 GB de memoria interna Y 4 GB de memoria RAM 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de memoria RAM Tiene una pantalla 6 pulgadas Con resolución tipo SIM Lo cual el contenido que podemos visualizar Dentro de esta pantalla Se viene mejor Si no es el más excelente Que podremos encontrar Mientras que otros fabricantes Pesaron en pantalla 4K E introducirle más NID a la pantalla O incluso introducirle 8 GB de memoria RAM El LG peso en los amantes de sonido Introduco lo que es un chip Hi-Fi TAT 432B Lo cual cualquier contenido Que reproduzcamos a través de este nuevo smartphone Se escucharía mejor Que en cualquier otro producto electrónico Incluido los smartphones Para que nos rendiríamos Uno de los mejores diseños O el smartphone más bonito del año Y también que tiene la mejor sensación Que fue el fabricante Android Que más supo optimizar la pantalla En este nuevo año Y que fue el que mejor pantalla Pudo introducir en uno de sus smartphones Esta pantalla tiene una resolución Tipo SIM 1440 x 2850 Cualquier contenido que reproduzcamos A través de esta pantalla Sería el mejor Aparte de eso tendríamos Lo que es una resistencia de grado militar Y la doble cámara trasera La cual puede grabar en modo de cine Y con unos diferentes filtros Que lo harán único en su clase Aparte de eso tendríamos Una cámara frontal de 8 megapíxeles La cual puede grabar a 1080 Con estabilización óptica de imagen Y en 60 cuadros por segundo Y con todo lo de enriquecimiento Para que pueda mejorar muchísimo la imagen Hola amigos de TSK Tech ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión Me he unido a varios youtubers De tecnología de Latinoamérica Y en esta ocasión Vamos a ver ¿Cuál es nuestro mejor smartphone? Para este 2017 Y también muchas gracias A mi hermano Moisés De Tecnoinfo RD Por esta iniciativa Pero ahora ¿Cuál es el mejor smartphone? Para mi De este 2017 En realidad Yo tengo dos Que son El Samsung Galaxy Note 8 Y también El Google Pixel XL2 ¿Y por qué el Samsung Galaxy Note 8 Y también el Google Pixel 2? Bueno Para mi el Samsung Galaxy Note 8 Es el mejor smartphone De este año 2017 Tanto porque cuenta con un excelente diseño de cristal Y también porque tiene una excelente cámara También no puedo dejar pasar Que cuenta con un Infinity Display Que hasta ahora es la mejor pantalla Que podemos encontrar en un smartphone Y claro Que cuenta con los mejores internos Que podemos encontrar ahora mismo 6 GB de memoria RAM Snapdragon 835 Un Exynos Y también una gran capacidad de memoria interna Pero ahora Ustedes se preguntarán ¿Por qué escogí también el Google Pixel 2 XL? Y quiero decirles Que este teléfono no cuenta Por así decirlo Con el mejor diseño de este año Pero Cuenta con buenos internos Un Snapdragon 835 Y una buena cantidad de memoria RAM Pero lo que más me llamó la atención Es su increíble cámara Muchos smartphones Necesitan tener Una doble cámara Para poder hacer un efecto boquete Y este teléfono Lo hace solamente con una Y la calidad de imagen Es increíble Y por eso Yo creo que este smartphone También está en el renglón De los mejores teléfonos De este año Pero ya concluyendo El mejor smartphone Para mí Este 2017 Es el Samsung Galaxy Note 8 Hey que tal gente ¿Cómo están? Espero que estén muy bien De verdad Y en el día de hoy Vamos a hablar Del mejor smartphone del 2017 En colaboración Con YouTubers de Latinoamérica Unidos Y también con el canal De Tecnoinfo RD Cuando me piden hablar Del mejor smartphone del 2017 Yo pienso En un teléfono Que cumpla Con características Excelentes En cuanto a la pantalla Los materiales Con los que está construido El rendimiento Con la cámara La batería La autonomía De la misma El software Y también características En el hardware Que ya viene asociado Con lo que es El diseño Y para mí Es mal Porque cumple Con estas características Y con más De lo que se le pide Es el Samsung Galaxy Note 8 Y ya verán por qué Verán La construcción Con lo que está hecho Sin duda Es una de las mejores Materiales Que se puede encontrar Son de los materiales Más premium Que existe en el mercado Ahora mismo Aparte de que Es resistente al agua Y trae lo que es La Infinity Display Y que si ya era Una de las mejores Pantallas Que se podía encontrar Mejorándola Con una pantalla Aún más grande Y dándole un poquito Más de funciones El aprovechamiento De la misma También pues Mejora totalmente Al ser un Galaxy Note 8 Al ser de la gama Note Que esta es más grande Y se puede aprovechar mejor También en el Spen Que es más útil Ya no solamente Vas a hacer anotaciones Con esta Sino que trae Un software integrado Y también trae Un mejor hardware También es uno De los smartphones Más potentes Que vas a encontrar En el mercado Con 6 GB De memoria RAM Que es un expandible Mediante memoria Micro SD Y también que tiene sitio Para todo Tiene jack Tiene sensor de ritmo Cardiaco Sensor de iris Tiene lector de huellas Tatilar Que hay smartphone Que lo están eliminando Como el iPhone X Y pues bueno Por esto y mucho más Para mi El Samsung Galaxy Note 8 Es el mejor smartphone Del 2017 Bueno mi gente Hasta aquí Este video Del día de hoy Espero que haya sido De su agrado Si es así No olviden darle like Y compartirlo En todas sus redes sociales Les invito también A que se suscriban A nuestro canal De YouTube Y activen la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Cada vez que subimos Un nuevo video No quiero despedirme Sin antes Agradecer De todo corazón A cada uno de los YouTubers Que tuvieron participación En este video A Alejo De Salvador 360 El canal de Alejo Que es de El Salvador 360 A Yo Soy Epico Y su canal de Yo Soy Epico También a TecnoTube A TecnoTube A Tecnología y más Y a TCKT A todos ellos Les agradezco de corazón Esta colaboración Que han hecho Con Tecnoinfo RD Para llevar a ustedes Nuestro parecer Sobre el mejor smartphone Del año 2017 Todos estos canales Van a estar En la descripción De este video Y les invito A que visiten Estos canales Que son muy buenos Y que se suscriban A los mismos Mi gente Hasta aquí Este video Les agradezco Infinitamente Su sintonía Y les invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Y visiten Nuestra página web www.tecnoinfo rd.net Mi gente Para mi fue un placer Y un honor Estar con todos ustedes Yo Soy Moisés Aldívar Para Tecnoinfo RD Hasta la próxima